Antes de que saques el video, quiero que lo veas hasta el final. Yo me he dado cuenta que las noticias pasan rápido y nos olvidamos de todo. Nos olvidamos de Google, nos olvidamos de la bolsa con plata de Felisa Micheli, ¿te acordás? Nos olvidamos cuando Moyano bloqueaba la salida de los diarios. Nos olvidamos de los muertos en la plata. ¿Te acordás de los muertos en la plata? Bueno. Bueno, nos olvidamos de los bolsos con Guita para financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner, traídos por Antonini Wilson. Nos olvidamos de un montón de cosas porque las noticias pasan con una velocidad de la puta madre. Y hace unos días yo me estaba acordando de un militante, pongo entre comillas porque no era militante, sino que iba a los actos por necesidad, porque le pagaban. A este chico se le cayó una farola de bronce en la cabeza y lo mató. Fue cuando el kirchnerismo tenía mucho poder y avengaba a todo el mundo a las plazas, en el momento del conflicto con el campo en el año 2008. Yo me acordaba de ese episodio y no encontraba casi material hasta que encontré. Yo quiero que lo veas y quiero que veas algunas perlitas más que han pasado en estos 13 años de kirchnerismo. Está bueno que hagamos memoria. Dentro de poco vamos a votar. Está bueno que hagamos memoria. Te invito a que veas este video hasta el final. Gracias por estar del otro lado. Quiero que todos nos vean y nos escuchen, porque esta es una plaza del amor y de los sueños. Antes del acto en la Plaza de Mayo se produjo una tragedia. Un manifestante murió después de que se le cayera un farol de bronce en la cabeza. Un farol la cayó y mató a un manifestante. ¿Se habrían ofrecido algo a cambio? Un dinero. ¿Es cierto que la gente que vino ayer del interior para asistir al acto de Plaza de Mayo les pagaron? No, no es cierto. ¿Además de haberse pagado el viaje? No, no es cierto. ¿Pero eso lo dijo el padre? No, no, no. ¿Dinero? ¿Sabe cuánto? No, 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 algo de 150 más o menos. ¿Les pagaron? No, no es cierto. ¿Además de haberse pagado el viaje? No, no es cierto. ¿Y por qué crees que viene tanta gente al acto de golpe? De garpa. ¿Cómo? De garpa. ¿Cómo para qué viniste? A mí porque me traje. ¿Quién los trajo? ¿Cómo se puede decir hoy? Mi puntero. ¿Cómo? Los punteros. Tipo un representante o algo así que... Es como viniste a la gente, claro. Los agarra, los pasa a buscar y los trae para acá. Claro. ¿Y les pasa? ¿No están ahí a la ura? ¿Y bueno? ¿Sabes por qué vinieron todos? Por eso, mirá. Por eso vienen todos. ¿Por qué? Mirá. Eh, amigo. Mostrá, mirá. Por eso vienen todos. Hace un tiempo. Eso es lo que nunca va a faltar. Eso es lo que nunca va a faltar. La mayoría vienen por el escabi. ¿Cómo ves el puntulo así? Ah, arruinado más. Detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera de la Inquisición, detrás de las cifras y de los rascacielos, detrás de las cifras y de los rascacielos, detrás de las cifras y de los rascacielos. De los anuncios de neón, detrás está la gente. Con sus pequeños temas, sus pequeños problemas y sus pequeños amores. Con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores. Ellos sí pueden tirar autos encima. ¡Qué trae, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ellos sí pueden tirar autos encima. Nosotros hemos pasado de todo en el pasado y sabemos lo que es sufrir la represión en serio. En marzo del 2002, el justicialismo santacruceño lanza un plan de ajuste y los cacerolazos estallan frente a las sedes de la Municipalidad de Río Gallegos y la Gobernación. Profundamente enojado por las manifestaciones callejeras, Néstor Kirchner reacciona con furia. También que volvamos a tener una dignidad y un orgullo de que somos los militantes del frente para la victoria santacruceña. ¿Cómo pueden ser que ustedes, justo luego se ha calafado, pero ¿cómo es que ustedes se han quedado que se hagan estos 100 a tocarnos una cacerolazos a nosotros? Vamos a corrernos. ¿Quién se cree que somos nosotros? ¿Que nos van a ir a molestar a la Casa de Gobierno o a la Municipalidad? Ya terminó, compañeros. Tenemos que salir al frente. ¡Basta! Si van a la Casa de un compañero a irme o a molestarlos, vamos a ir 200, 300, 500, comidas al cajón ellos. Esto es lo que se va a preguntar en este claro. Sabemos lo que es sufrir la represión en serio. Estamos aquí a Plaza de Mayo. Estamos para informar que hace instantes salía Alberto Fernández rumbo a Olivos. Mientras recibimos algunas agresiones verbales y físicas, como se puede observar. ¡Ligarquía, porros de la oligarquía, hijos de puta! Cada uno a su manera, cada quien con sus modos, detrás estamos todos, usted, yo y él de enfrente. Detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás está la gente.